¡En este capítulo! No, no debí salir No debí salir, solo era cosa de sobrevivir ¡Qué bobo! Nada más era cosa de sobrevivir ¡Ay, no! ¡Te pases! ¡Qué bobo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No acaban ganando, pero sí muy feo! Sí, cada quien tiene su propio carril ¡Perfecto! Soy todeta ¡Muy bien! ¡Cada quien tiene su espacio! ¡Cada quien tiene su espacio! ¡Ay, estoy con nervios, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, se reinició! ¡Se va a tardar mucho, ¿no? ¡Aquí viene, aquí viene, chicos! ¡Que gane el mejor! ¡Ay, no! ¿O el que tiene menos lag? Más bien que gane el que tiene menos lag ¡Ay, no! ¿Ya perdí? ¡No me digas que ya perdí! ¡Ah, no! ¿Qué? Era así, ¿no? Bien Creo que voy ganando ¡Ah, no, no, no! ¡Me encerraste! ¡Me encerró! ¡Qué tontería! ¡No! ¡Ah, pero puedo ponerle en volver a empezar, ¿no? Chicos, que gane el mejor Creo que se trabó No, ahí está ¡Chin! ¡Ay, va ganando el honguito! ¡Va ganando el honguito! ¡No! ¡Chin! ¡No! Y ya si pierdes ya valió, ¿verdad? ¡Ay, creo que nos va a tocar en la tubería de los... ¡Ay, ganó Bolívar! ¡Bien jugado el Bolívar! ¡Bien jugado! ¡Ah, miren! Aquí aparecemos ¡Bien! Bueno, al menos el creador nos dejó Llegar a la meta ¡Vamos, vamos! ¡GG Bolívar! Dice Eric Muy bien, muy bien ¡Vamos, muchachitos! Me tocó ahora hacer el azulito Aquí va, aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Me tardé demasiado Miren, Todet Es de armas tomar Entonces es con el power-up ¡No! ¡Ay, no! Yo pensé que iba a hacer un power-up Entonces debe haber algo oculto por allá, ¿no? A ver, vamos, 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 vamos Tiene que haber algún power-up o algo ¡Ay, ching! ¡Ay, me salvé! ¡No, no! ¡No vas a pasar! ¿Cómo consiguieron los huevecillos? Ah, ok, ok ¡No, ching! ¡Ay, me quitó uno! Ah, bueno, yo me voy para acá Bueno Yo creo que sí es para la derecha, ¿verdad? Oiga, tranquilo, Howl ¡No! ¡Ay! Otra vez tengo que hacer todo Alguien ya va súper adelante, ¿cierto? 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 ¿Tienes agregado a Howl en la Switch, Max? Este, no sé si me tienen que agregar Creo que sí Me lo llevo yo Ahí está, me voy por arriba, miren Ahí, es más, te dejo al Yoshi ahí abajo No, ya llegó Mario TP a la meta Era de esperarse Él siempre es buen jugador ¡No! ¡No! ¡Miren! Ahí estaba yo Estaba muy cerca ¡No! ¡Qué mala suerte! ¡Miren! Muy bien, alcancé a entrar ¡Yo los voy a vengar, chicos! ¡Yo los voy a vengar! ¡Ay! ¡Ahí se fue! No, entonces si él entró por el amarillo Yo me voy a otro Yo me voy al verde, por ejemplo ¡Ay, ching! ¿Me tengo que desvivir? ¡Qué tontería! Pero bueno Ay, no, 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 no Me conviene más ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Y esto va a estar difícil! ¡No te pases! ¡Eso va a estar bien difícil! ¡No, no lo tengo! ¡F! Dice Nival ¡Wow! ¡No te preocupes, Nival! A ver, vamos a intentar Vamos a intentar Esa verde estaba Pero si bien difícil Esa prueba ¿Si es competitivo esto? Creo que me metí A la más difícil de todas Como buen Hull Gameplays ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nice! Vamos a continuar ¡Nice, nice, nice! ¡Hola! ¿Cuánto está una Switch? Eh... No sé, no sé cuánto está Aquí en México está como a... Como a... Depende de cuándo la agarres Pero puede estar como a unos 200 dólares Este... Pero... Este honguito es malo, eh ¡No! ¡Ay! ¡Ese honguito es muy malo! ¡Muy malo, muy malo! Pero bueno, no importa Este... Puede estar como a unos 200 dólares Por muy barata Precio normal está como a 250 O 300 dólares Lo digo en dólares para que... Por si hay gente de otros países Pero en México está como entre 4 mil Muy barata Y unos 6 mil, 7 mil Por muy cara Dice... En México lo puedes encontrar como a 5 mil pesos Sí, eso sí, eso sí Está entre 4 mil y 7 mil Por muy cara Hay mucho lag No era así, ¿verdad? No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Creo que sí lo logré pasar Tal vez alguien ya había pasado esta prueba Sí, ya la había pasado Vale Tengo que entrar En la roja, entonces Vamos a la roja Vamos a la roja No, aquí también es la que acaban de pasar La que no han pasado es la que estaba en el otro lado Donde estaba No, este azulito es malo Ay, ¿cómo lo logró? Sin querer le ayudé A ver, vamos, vamos, vamos Una, dos y tres Una, dos y tres ¡No! Ay, no pude Pero bueno, no importa O a lo mejor no había podido agarrar la monedita Y por eso regresó No, 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 no Si es por acá Por la amarilla El que agarre esta ya las agarró todas, ¿eh? Sí, no lo logró No lo logró Voy a salirme y volver a entrar Para ver si eso se reinicia No Ay, qué bobo Miren, ahí el azulito es el que es más peligroso Porque él Está avanzando Y eso es lo único que nos falta La prueba azul Ya están las cuatro Ya están las cuatro Es cosa de esperarlo aquí Con la técnica que está haciendo Mario No me pegues a mí, Mario Pégale Concéntrate en él No, 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 no No, chicos No, no, no Déjame entrar Ahora le toca a Luis No, no, no No, chicos No Vamos, vamos a seguirla A ver si lo alcanzamos No Buena jugada Luis Roser Buena jugada Estuvo divertido, chicos Recuerden que de eso se trata No de ganar Perder Se trata de divertirnos Una, dos y tres Ahí voy, ahí voy, ahí voy Me preparé toda la vida Para este momento No puedo creer que me está saliendo bien Chicos No, ¿qué tenía que hacer? No, ¿qué tenía que hacer? No Ay, ni siquiera agarré un checkpoint Ya entendí qué es lo que tenía que hacer Ya entendí, ya entendí Ah, qué mala suerte Una vez más Una vez más Una vez más No, pues ya Toretty hizo el mismo error que yo Vamos, vamos, vamos No, Luigi No tomes mi Bien No necesité la plataforma Genial No ¿Por qué hizo sentón? Yo no hice sentón Ay Vamos, Hole Esta es la tuya Dice Eric Ojalá que sí, Eric Ojalá que sí Ay, qué bobo Qué bobo Pero sí, esta es la mía Esta es la mía Sí se puede 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 Vamos, vamos, vamos Vamos a ser longuito Azulito De la suerte Ah, ya llegó Mario Tepe Les digo que él es muy bueno No Muy bien Bueno, ya ni modo Muchachitos Ya ni modo Aquí vamos chicos Ojalá que ahora sí pueda Me tocó ser el azulito De la suerte una vez más Ay, ahí hay una moneda roja La moneda roja va a ser importante Ay, qué bobo Solamente se la pasé a él ¿Achice ahora? Muy bien Ahí está, ahí está, ahí está Tengo el casco No, no debí salir No debí salir Solo era cosa de sobrevivir Qué bobo Nada más era cosa de sobrevivir Ay, no, te pases Qué bobo Nada más era cosa de sobrevivir Qué mal Ah, bueno Pero tengo el checkpoint Sí, cierto Sí, cierto Oye, aquí hay una Aquí hay una llave Ah, no, no, no Puedo entrar Puedo entrar Dime que sí Dime que sí Ah, qué bueno Puedo volver Puedo volver Ya lo desvivieron Me conviene tener el casco Me conviene tener el casco Vamos, vamos, vamos 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 a seguir No Ay, ya no voy a poder alcanzarlo Oh, no Solo era cosa de sobrevivir Qué bobo Ah, lástima que no he ganado ni una Eso sí es lo malo Ahora me tocó ser Luigi el malo No 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 te pases Yo hasta iba a saltar en todet para asegurar mi salto Qué bobo Bien No te pases Está bien alto ese salto Bueno, nadie lo ha podido pasar Nadie lo ha podido pasar Es un triple salto, obviamente A ver, aquí vamos No 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 Dice Eric Oh, me tengo que ir a dormir Que pases bonito Ojalá ganes una Dice Muchas gracias, Eric Muchas gracias Bien Ay, no Bien Oh, esto puede ser muy peligroso No No Ay, ya, ya Los dibujos de Max dice Inicia la partida Mario TP gana Ese es un resumen más o menos de cómo ha sido hasta ahorita Lamentablemente Dice Víctor Daniel Sánchez Yo quiero jugar De acuerdo Víctor, nada más es cosa de que me añadas como amigo Y Entres a la sala No, ya perdí Obviamente ya perdí Y si no haces el triple salto ya pierdes Concentrate Oh Este está bueno, eh Les dije que Era La verdad Quien estaba Complicada No Oigan Oigan Nos ganan todas El Mario TP Nos gana Todas Bueno Pues ahora nos va a tocar Jugar Ser amigos Chicos En el cooperativo Pero bueno Eso en el siguiente videito De How Gameplays Hasta ahora Lo dejamos hasta aquí Gracias a los que vieron el videito del día de hoy Nos vemos en la siguiente Recuerden dejar su like Y suscribirse Hasta la siguiente Bye 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 Bye